Música 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 Pero 2020 tiene como un rock unyers, con un disco que llega a la ter removing y es el rosario con una buena energía, es un lixión de herramienta que hace que nunca sea libre en la no basketball, no cienes en el director del evento, pero creo que el gobierno va a necesitar la otra cosa es espectacular, que en el formato de comunicación se metró un pocome del cambio , a su roguerción a un poco de la misma manera que la gente cambia como una mancilla, como esta mitiana como esta película y es muy importante que el sistema en el carácter y la información y también en la familia de la arquitectura por lo que hay divenida. En este momento en la fase de puy forthale, y como buscando el año, con los ángulos de happens, se va a empezar de ver con el mundo. Eso es algo que hay que tratar de pasar al debate del tema de la que se dovamos pero con el ese tipo de estado, si es una situación que se ha muestrade y no lo entendía directamente con el Departamento de la Departamento de la Iglesia de la Iglesia de la Corte de los Biblioteos. Eso es todo importante, los partidos que el vánise las prácticas y el valor de las ciudades. Y por eso, se denomina la medida, esta es una de las últimas, la idea de que está en un punto de vista posible por el líder del Estado, no está ante el primer grano. Eso es la orden del que se sienta muy bien, no tiene mucha alegría, pero si se mira otra vez que hay una ETF un poco de plata, la cantidad de plata. Entonces, vamos a tomar una pregunta. esto te quedó muy bien tal vez que esta semana el departamento de la orden de montaña es que hay una cosa... como si es que hay un par de recasions en el día que hay un par de recasios hay que tener armour con el destino tan claro es que hay un par de recasiones con el de enero y la caja de nuestro alineado es que hay un par de recasiones mezclas, ya que hay un poco y bueno, lo socialmente es que los pasamos zon, 26, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 29. que está en el momento en que hay un momento en que se han pasado bien, que es el momento muy bien, con el momento en que se aprecia en el que el momento en tanto, no hay que tener tanto en el momento, con el momento en la que se ha visto en el momento en la que se vea pero con los demás. No es solo un elemento que tiene que ir para la comunidad. Es decir, acá tenemos que estar con la gente en esa área, que es bastanteises con una de las FARC y también, por sí. No, 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 esto está siendo muy Afree. No, 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 no. No, 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 no. con elctobo de la mano lo de la mano a las mujeres, y entonces haríamos que se puede hacer lo que tenía que hacer la parte de nuestro campo, o que hacía el gobierno ¿no? No, yo creo que es un problema, pero también es un problema del territorio, y nuestras familias que hemos perdido, el proceso de respeto es un momento, y debemos terminar el camino, y debemos hacerse un problema de los territorios, para que, como lo tratan, y yo creo que hay un buen tiempo que, bueno, porque es un trabajo de comida y de pequeños a los datos que hay que tener en un momento y entonces creo que es una verdad que aguantar y continuar y que se han tentado a las ideas como una herramienta para que nos acompañe y en la primera vez que estamos viviendo en todo el mundo, pero no estirando en varios Estos todos los trabajadores tenemos que ver, que este es el Plan de la Iglesia ¿no? Los trabajadores en el fin de día no es que no es que no hay que tener con perkación. Hay un problema que tenemos que tener n jackets y con un macho que tenemos que hacer. Lo que hacemos es es eso. Lo que hacemos es eso. Lo que hacemos es eso. No lo es que no también lo es lo que tenemos. Lo que tenemos que hacer es eso. Porque creo que tenemos que hacer esto. Como lo que tenemos es que tenemos esto, como lo que tenemos. Lo que tenemos que hacer es eso. con el que es personal y generalmente para poder... Pero creo que no es como un cambio de economía todavía. Y el concepto de todo el tema de los temas con 27 puntos. Además, 200 puntos, o especialmente, tenemos un cambio de economía estadística. Ahora sí que lo que se tomen en cuenta, nos vamos con los criterios. Entonces, principalmente, Que son todas las mujeres y el autoridad de la industria y la gente está deteniendo de una economía con todo lo que se 150 suicidalmente, y es un gran caso de un gran caso de la inversión con una inversión de la inversión y una inversión. Es un gran caso, y cada vez más en una operación y cada vez más se presenta un gran caso me preguntaba que no se me quedan en una escuela, pero necesidades. No hay un presidente de la economía que me gustó mucho, no hay nada más que me gustó. Ya que no me gustó, no me gustó mucho la idea, no tengo ni otra, pero no me gustó mucho. Bueno, pues yo, mi persona, yo creo que he trabajado en el fondo, que son muy buenas, me he podido dar un poco hasta acá, pero casi bien, por ejemplo, pero coincidió en el tiempo que tardó en el poner ahí, valiosamente, y mucho en el mundo, 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 ya sabéis de ver cómo puedo creer passe a ir a ir a ir siendo a todas las elemana. Así que, pues, sólo no ir con un solo al momento para vivir. Y podemos sentarnos en ese sí siempre como esto, y, pues, en estos tiempos, ya… Tengo para que cuando… y. No vamos a ver con el solo niño aquí por buscarla. Me gustaría todos dar la atención para ir, que no sea un susturado. Mira, no está no, no está. No hay problema esto. Toda esta vez, en mi no lo llamo, en mi no lo llevo, en mi no lo llamo. y en mi no lo llamo. En mi no llamo, en mi no... ...o si me suffasión, si me situaba todo esto. Esto no es una palabra, pero no se me trae todo esto. Nosotros ya habéis escuchado. ¡Nosotros ya podemos encontrar todo el mundo se ha hecho, Y creo que hace un paso que fue para un poquito más claro. Pero ahora creo que es unyan. No creo que es un amigo que trabajó en mi familia y en mi caballero. Que está muy bien esta y que ahora quiero aprender si te da una forma en mi santo y te atrasa con un minuto y pero yo quiero que te ayuden a poder agredir la condición. Y ahora le digo que está en mi cariño. de todas las familias que no tenemos muchas familias, no tenemos familias, las familias de mí están en mi coche de la fundación, no lo que me da bien. Pero estamos siempre en los que hay un familia, siempre en los que hay un familia, siempre en los que hay un familia, un tanto en la cara de la fundación, y es muy importante, porque lo que hablo de los casos siempre, cada vez en la fundación de la fundación, tenemos varias familias por un población de la fundación, uno que es muy importante, uno que se valía en los que nosotros en la fundación, uno que estaba en las familias que le habían a la fundación, dado muchas familias, muchos de ellos estaban en los que hay un país. En los que nos cuentan, en las familias, los que nos contan, los que nos están en la fundación, tienen que estudiar un próximo de la fundación, han encontrado esta pandemia, tanto no, que es el suelo, que no lo he estado muy bien, como cada... tono es tuya de carne, y tantas casas en carne, que... Sonido... En un momento en que... Un momento extenido paro y viva la mano de carbono en la casa, 2011, nos hicimos un momento en el que nos hicimos al cartel, cada vez en las distintas metidas y terminas en las... Cada vez nos hacíamos un carnet urbano en mis diálogos, porque tenemos un par de dinos, y, por ejemplo, esto va bien, y, por ejemplo, no trabajas, pero, por eso, que no hay una iniciativa, El proyecto se llama, pero este video es un momento en que se danайн a la vigilancia de la Argentina. Pero muchos todos es, todos muchos de los países que usan a la reacción, todos están en eso, todos están en las 5 días de la Argentina. Entonces, el proyecto de la Argentina de Paulina, el territorio de La Argentina, el territorio de Moderna, que hace todo el asunto en la parte del sector de la participación que ha sido una reunión con diferentes y para los que se realizaban siempre la participación y que finalmente mandan las oportunidades de que se refiere a los servicios. Así se refiere a los que se refiere a los que tenemos que hacer la criación de la participación de los que nos ayudan a los que nos ayudan a las pero a través de la tecnología para la lengua, con todo tipo eficient. Los estudiantes de los parques del proyecto están en cuenta de que están ya con ellos y que están en el caso del equipo, en la Universidad de Santa Fe. Seguir a las promenas de los estrellos que son los propios historicales que se dan en hospitales, que son los productores, que se hace un poco de su dinero, ya para el hecho, las esténcias de cada uno que para el agua también con la discusión, para la montaña, por lo menos, para el que también, para que también tome un dinero, también también, todos los asuntos de las decisiones, las decisiones, para la nueva condición, y ahora, los otros temas, ya pensamos en que se nos compartan un país, Defender tas con el 20 por aquí. Pero, primero, justo como me llevan aislado, pero también estoy en nuestro equipo, pero no me llevan aislado. Uno de ellos, ¿qué nos pasan en la Comisión? Tienes que tener que ser el sol, en eso tenemos que tener que ser el objetivo. Pero no, no te voy a dejarlo. Luego, yo tengo que hacer algo. ¿Fue a un equipo este. ¿Tú bien que vamos a ver este equipo? Está solo con el equipo. que está vinculando a extrema y en toda la situación. Pero todos tienen que ser debatido. Es una buena situación. Ojalá con la soledad y la soledad. Bueno, no, no hay nada. en la alcaldía, se ha disuelto a la comisión delantero y fue un arco de..., sí, sí. No, 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 no. Solo eso. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En una semana, no, 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 no. Una noche tibia nos conocimos, junto a la voz azul del Pancaray. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el empujón de tus canciones, y mañana sirviendo tu amor en mí. Y en la noche rosa de pleniludio, de tus blancas manos sentí el calor, que con tus caricias me diera amor. ¿Dónde estás ahora, puñeta ahí? Que tu suave canto llega a mí, ¿dónde estás ahora? Y ser de año la conferencia. Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul del Pancaray. Vuelve para siempre mi amor, te espero, cuñeta ahí. Gracias. 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 Gracias.